La intención que tenemos es que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan mostrar lo que se hace artísticamente a través de la música, de la danza, del teatro, de las artes plásticas. Así que bueno, nos va a encantar que nos acompañen porque creemos que hay que mostrar lo que hacen nuestros niños, nuestros alumnos de escuela, van a participar los 16 departamentos de la provincia. Vamos a empezar con la jornada de inicial el día lunes en el predio ferial a partir de las 9 y 30 y vamos a hacer el lanzamiento acá en la provincia, el nivel primario, en la escuela número 993, que es la Domingo Fautino Sarmiento Moreno. Así que bueno, esperamos contar con ustedes, vamos a tener alrededor de 7.000 participantes, docentes que nos van a acompañar, los equipos van a estar integrados por los directores, los supervisores, que es lo que buscamos, que desarrollar lo artístico en los niños, que ellos socialicen, que puedan cultivarse desde lo artístico, planteando nuevas estrategias para ellos, lo que es el desenvolvimiento en su vida cotidiana. Vamos a tener participaciones de las escuelas de artística, pero ellos no van a competir en el nivel secundario, sino van a ir a mostrar porque son los especializados en lo que es el área. Sería en desventaja de los otros. Vamos a tener el nivel inicial, en todos los niveles. Lo que se busca es que todos sean protagonistas y todos tengan la posibilidad de participar. Vamos a tener participación de los CASC, de programas nacionales que se dan también en las escuelas. Así que la intención es que se acerque la familia, ustedes como medio de prensa, a ver lo que hacemos en las escuelas, lo que se hace en el interior de la provincia. Hay obras muy destacables que uno las ha podido ver de acuerdo a las visitas que se han hecho y creemos que es importante publicarlas. O sea, ustedes saben que el chico, una vez que se sube al escenario, ya es un gran reto y eso moviliza a una familia y les va dando herramientas para que puedan desenvolverse el día de mañana. La idea es mostrar la potencialidad de la escuela pública en términos de la producción de saberes a partir del desarrollo de capacidades que tienen que ver con la faz artística. Y esto lo decimos con mucho orgullo en el sentido de que nuestros docentes trabajan de manera permanente, cotidiana, en artes como la música, la plástica, la danza, el teatro. Fíjense que ayer recibí la visita de la escuela 491, Naciones Unidas, que me vinieron a invitar los chicos al día justamente a las Naciones Unidas, el 24 de octubre. Y me pedían teatro, con lo cual uno resignifica el sentido que tiene la educación artística. Además, este encuentro tiene la particularidad por segundo año consecutivo vamos a incluir las escuelas de educación especial. No justamente con la lógica tradicional de la escuela especial, de la escuela diferente, sino van a ser los chicos que están integrados en las escuelas que van a participar en las actividades como un alumno más.